We use comparative, utilizamos los comparativos para, pues la misma, el mismo tópico lo dice, para comparar, compare. Entonces se pueden comparar dos cosas o más, ¿listo? Pero en este momento nosotros vamos a utilizar la estructura para comparar dos cosas, ¿listo? Compare to thing. Entonces tenemos el example, aquí tenemos, si te das cuenta, tenemos un example que dice que el gato, the cat, is faster, es más rápido than que el ratón, o sí, el ratón, the mouse, ¿listo? Si te das cuenta, ya estamos comparando dos cosas, ¿qué estamos comparando? ¿Un gato y un ratón? Sí, estamos comparando un gato y un ratón. ¿Y qué estamos comparando? ¿Qué es más qué? ¿Más alto, más feo, más gordo, más qué? ¿Qué significa fast? Fast, fast. ¿Se acuerdan qué es fast? Correr. Más rápido. ¿Listo? Entonces, estamos comparando that the cat, que el gato, the cat, is faster than the mouse, que el gato es más rápido que el ratón. ¿Ok? ¿Ahora sí? ¿Better? Sí. Recuerda que el adjetivo solito, el que está escribiendo, es fast. Pero para nosotros poder compararlo, siempre en esta oración, tenemos que ponerle er, ¿listo? Para poder compararlo. Y utilizar esta palabrita que es dan, que en español sería que. ¿Ok? ¿Listo? ¿Listo? ¿Ok? ¿Listo? ¿Listo? Enillar. ¿Saray? ¿Qué? Sí. ¿Dices que qué es supandar? ¿Súper? Alisa, espérame. Primero quedamos claro con comparative y ahí sí seguimos con superlative. ¿Listo? Sí. Entonces, les pregunto. Ahora sí quedó más claro. ¿You understand or not? Listo. Un thumbs up, un dedito arriba, if you understand. ¿Sí entendimos? If you understand. ¿Ok? I see you. Un dedito arriba, si entendieron. Compárate. ¿Ok? Háganlo así también en la cámara. Don't worry. No lo busquen ahí en el programa. ¿Ok? Ok, ok. Entonces, I think it's clear. Para que quedó más clarito. I think it's clear. So, remember. Comparative. Los comparativos. Comparative is to describe or to compare. Para describir o comparar dos cosas. Two things. Entonces, tenemos del example. The example de cat. El example del gato. Is faster. Faster. Rápido. Is faster than the mouse. Es más rápido que el ratón. ¿Ok? Y el otro example que tengo sobre comparative es the dolphin. El delfín. The dolphin is more intelligent. ¿Qué es inteligente? What is intelligent? Tell me, Gabriela. Me. Tell me. El mico es más rápido que el ratón. No, no, no. What is intelligent? Intelligent. ¿Más inteligente? Ajá. The dolphin. El delfín. The dolphin is more intelligent than the dog. El delfín es más inteligente que el perro. ¿Ok? Ese es el otro ejemplo que tengo. The dolphin is more intelligent than the dog. Tell me, Hannah. What do you need? El gato. Ah, no, no, no. ¿Cuál tengo que comparar? ¿Qué es más veloz? No, no, no. No, les estoy dando otro ejemplo que yo tengo ahí. ¿Ok? Ok. En este momento les estoy diciendo. ¿Se quedó claro? If you don't see, if you understand. ¿Se quedó claro? O alguna pregunta, no se preocupen. Puedo repetirles. I can repeat the times that you need. Las veces que necesito. Tell me, David. Dices que otra vez se te escucha recortado un poquito. Pero sí te escuché medio medio, pero un poquito. A ti también se te escucha a veces. Yo creo que de pronto es tu internet. Your internet. Sorry. ¿Listo? Liam, tell me. Liam. Tell me. Liam. No, nada. Ok, listo. Y aquí tenemos otra oración. We have other sentence that says. Pero, but, the cheetah, el cheetah, the cheetah is fastest. Entonces, ¿qué creen que significa? The cheetah is fastest. ¿Qué creen que significa? Esta parte. The cheetah is the fastest. Dime, David. ¿De animal o cosa? No, no, no. Mira, estoy, les estoy diciendo. Tenemos acá en la oración que dice. The cheetah is the fastest. Entonces, les estoy preguntando. ¿Qué significa esa oración? What is the meaning of that sentence? Ok, I want to hear one. Ok, let me see. Alguien que no haya participado. Ok, let me see. Let me see. Let me see. Oh my God. Ok. I want to hear. Quiero escuchar. I don't know. Ay, how can I? Ok. Ok, Valentina. Tell me. El, 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 la elchita es muy rápido o es rápido. Es muy rápido. It's the fastest. Es el más rápido. It's the fastest. Correct. Entonces, en esta oración, in this sentence, no estoy comparando dos cosas. I don't compare two things. No estoy comparando dos cosas porque estoy comparando solo a uno. No estoy, le estoy, ¿cómo decirles? Como que estoy resaltando, estoy mostrando la, la mejor cosa que tiene este animal. Entonces, the cheetah, this animal, is the fastest. Es el más rápido. Ok. Entonces, I want to hear one example with superlat. Ahí estamos hablando del superlativo. Superlativo is when we talk about one thing, solo una cosa, pero queremos mostrar la mejor cosa que tiene ese. Puede que sea una persona, a person, un animal, a animal o una cosa. Ok. So, I can say, yo puedo decir that my cell phone, que mi celular, my cell phone is the best, es el mejor celular, is the best cell phone. Puede ser. O es un example, it's an example. Puede decir que mi celular es el mejor. Ok. So, I want to hear other example de ustedes about, give me one example. Ok. Deme ahora sí un ejemplo utilizando superlativo. Superlativo. Ok. Juanita, tell me. Juanita. Juanita. Wow. My mouse is smooth. My mouse is small. What? My mouse. The mouse, dijiste, the mouse. No. The mouse. Is. 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 Teen. Sí, a ver, dame el, 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 el. Small. El animal, la cosa que vamos a hacerle el superlativo is the mouse. ¿Sí? Es pequeñito. Es pequeño. Es, es más pequeño que el gato. No, no, no. No estamos comparando. In these moments, we don't, in these moments, we don't compare. No estamos comparando. Estamos haciendo, resaltando alguna característica. One characteristic that the mouse has. Es muy pequeño. Es muy pequeño. Ajá. Entonces, podemos decir, the mouse, how do you say pequeño in English? Small. Small. Small, correct. So, the mouse is the, small, pero ¿cómo hacemos para que quede superlativo? Ahí les digo. We use, nosotros le agregamos, o we add the E-S-T. Oh, what happened? E-S-T. Y decimos que we say that the mouse is the smallest. Es el más pequeñito. Is the smallest. En este momento, como se pueden dar cuenta, in this case, we don't compare. No estamos comparando. Estamos resaltando alguna característica, alguna característica, one characteristic, that the animal has, que el animal tiene. In this case, el mouse, el de mouse, is the smallest. Es muy pequeñito. Is the smallest. ¿Ok? Entonces, recuerden, remember, we use comparatives, utilizamos comparativos to compare two things, para comparar dos cosas. ¿Y qué cambia en el comparativo? ¿Qué se le agrega en comparativo? La E-R en el adjetivo, E-R. ¿Ok? En superlativo, en el superlativo, estamos resaltando una característica de alguna cosa. We, we resolve, yeah, you resolve one characteristic, una característica, one characteristic about one thing. ¿Ok? Les voy a poner un ejemplo acá con el señor, my cat, my cat, con el gatico. ¿Qué podemos hacer una característica de él? What characteristic podemos resaltar del gat? What, what characteristics? Entonces, déjenme, give me an example, ¿ok? A ver. A ver. Uy, se pegó. Ok, Violeta, tell me, one characteristic que puedas resaltar about this cat. Eh, ¿que come ratones? What? ¿Que come ratones? Es una característica, pero no estás describiendo al gato. Una cosa que describa al gato y que haga resaltar lo de los demás. Dime. ¿Es blanco y negro? Puede ser, yes. A ver, otra, a ver. Camilo, I want to hear you. Te quiero escuchar. Give me one characteristic about the cat. El gato salta más alto. Oh, ok, correct, puede ser esto. El gato salta muy alto. Correct. Entonces, ¿cómo diríamos eso, Camilo? In English. How can I say that in English? Entonces, empezamos. What is the animal? ¿Cuál es el animal? What is the animal? Camilo. ¿Cuál es el animal? Cat. The cat. The cat. Jumps. No, espera. No, we can't use that. No podemos utilizar ese. We can. No podemos utilizar. We can use that sentence. Pensé. I think, but it's not. Tomás, tell me. Mi tío es más grande que mi mamá. Pero ahí estamos comparando. En este momento estamos utilizando su perla. Que estamos resaltando solo una cosa de algo. O de alguna cosa, de un animal, de una ciudad. ¿Ok? The turtle. The turtle. Ok. The turtle. ¿Cómo se dice? Turtle. ¿Cómo se dice? The turtle. Walk slowly. The word. No. The turtle. The turtle is. Is. ¿Cómo se dice lento? How do you say lento in English? Slowly. 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 Slow. ¿Y cómo estamos en superlative? We use EFT. Slow less. La tortuga es la más lenta. ¿Ok? Si ustedes se dan cuenta, if you see, no estamos comparando. Porque si estamos comparando, diríamos que the turtle is slower than the snail, que el caracol. Pero en esta, in this sentence, en superlative, solo estamos resaltando, como les digo, una característica, one characteristic, about one thing, de alguna cosa. One animal, person, people. ¿Ok? Ok, give me another example. Deme otra oración. Give me another example. Ok, I want to hear one that don't. Ok, Annie, tell me. So, I want to hear, ok, Sophia, tell me, what do you need? Sophia. 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 ¿El ojo? La oración. Dime, tell me. Bueno, ustedes son menos en el ser ciudadano. Ay. 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 Sofía, hey No con el superlativo Lo que está diciendo es Que hagas una oración con superlativo Hazla con gordo Que resaltas alguna cosa De un objeto De algún animal What animal O una ciudad Hazla con gordo Ok, si quieres Estoy pensando, think about the sentence And you can give me the sentence, ok Juan Manuel, tell me Tenías la mano echada The lion Ok, the lion Is The lion is Fast Is de, siempre vamos a poner de Is de fast Is de fastes Con E-S-T Fastes, ok The lion is the fastest El león es el más rápido The lion is the fastest Correct, we have Ok, give me another example Ok, hermanitas caballeras Tell me El profe Tell me El profe, mi hermanita Mi hermanita y yo Dijimos una característica Que es El gato Ok, the cat El gato El gato El guan El gato Cuando hay Cuando hay una lana Él se va persiguiendo A la lana Yes, it's correct Está correcto Pero no estamos resaltando Alguna característica No lo estamos describiendo Ok Ok, Valentina Tell me Profe Que La jirafa Es la más alta Ok The giraffe La jirafa The giraffe Is the Tallest Igualmente Cuando hacemos En superlative Cuando estamos resaltando Una sola cosa Utilizamos E-S-T Ok That is correct Valentina Thank you so much Ok Saray Tell me Tell me Dale, dale You can do it The cat Ok The cat In the small In the small The Smallest El más chiquitico The smallest Ok Ok Podemos decir También que el gato Es pequeño The cat Is the smallest Está bien It's correct Ok Ok Let's continue Camilo Tell me And Gabriel El gato El gato Cae de pie Está bien It's correct Yes But we don't Describe como una No lo estamos Describiendo Totalmente O sea You can say In spanish Como The cat Is black Y Estamos escribiendo The cat Is Small Entonces cuando yo Quiero hacer un superlative De eso Yo puedo decir The cat Is the smallest Ese es más pequeñito Is the smallest Ok ¿Listo? Ok Tell me Gabriel Gabriel Dime The cat Profe ¿Cómo es que se dice Ágil en inglés? Ok The cat Is Agil ¿Como sigiloso? Sí Sí Let me see Let me see Here Let me see Is Sneaky Así Es Sneaky Sneaky Es Es sigiloso Is the sneaky It's correct It's correct Gabriel Thank you Ok Ok Gabriela Tell me La ardilla Corre más rápido Que el perro It's correct Está bien But No estamos We don't use Comparative Estamos Haciendo Exampos De superlative Ok De resaltando Una sola cosa De una sola De un objeto De una persona De animal Ok Dime Dime Tell me Gabriela Entonces La pelota Ok Salta mucho No La pelota Rebota Mucho Perdón No Because Rebota It's not Adjet Es un adjetivo Ok So Other person Piensa Try to think Again the sentence And we are going to continue Tell me Hannah Yo no levanté la mano Teach Yes You have your Your hand You raise your hand La pantera The panther Es rápida Ok Es de fast test Correct Puede ser también Es la más rápida Es de fast test Ok Thank you Hannah Ok In this moment You have questions Preguntas You have questions Ok If you have questions Please Raise your hand In this way And I can As were your questions No questions No preguntas Ok You don't have questions Para recordar To remember Ok So Remember We use the comparative Like in this case To compare Two things So this Comparative adjectives Are adjectives Used to compare Characteristics Between two nouns Highly the difference Based on Check Characteristics Size Color High Velocity Etc Entonces cuando Comparamos algo Puede ser Por el tamaño Que el tamaño Puede ser Big Small Tall Short Long Short Color Puede ser You know The colors Pink Blue Grey Red The colors Ok Entonces podemos Comparar You have here The other example Tenemos otro example That is The pink ball La pelota rosada Is smaller Is smaller Is pequeña Is más pequeña Than the yellow bag Is más pequeña Que la pelota amarilla Ok And We have We have the superlative El superlativo We have the superlative When we More Than two nouns Are being Compared It's time to use Superlative Objectives These are Objectives That refers To the highest Degree Of difference Between the nouns And their Big compare So we have here This example Tenemos el ejemplo Tenemos Three bowls Tres pelotas And we say Podemos decir That the pink bowl La pelota rosada Es la más pequeñita Is the smallest Of these Two bowls Es la más pequeñita Que estas dos pelotas Ok Aquí tengo otros examples I have here Other examples So we use Comparative Here Tenemos dos países Two countries That is Brasil Is bigger Than Spain O sea Brasil Es más grande More Bigger Than Spain Spain And the other example Is El carro Cars Move Se mueve Faster Than bicycles Que el carro Se mueve Más rápido Más Más Fast Than the bicycles Que las Que las Bicicletas Ok And superlative En el superlative Tenemos Jupiter El planeta The planets Is the biggest El más grande Is the biggest Planet El planeta Más grande In our solar system En nuestro sistema solar Ok El planeta Más grande The biggest Planet Is Jupiter Ok And the other example That I have Is I am The shortest Soy la Más pequeñita I am The shortest In my family Soy la Más pequeña I am The shortest La más Pequeña In my family Ok So now I explain Again The topic I explique Otra vez I explain Again The topic And you Have questions Or not Raise your hand If you have Questions Tell me Gabriela What do you need Yes Yes You can Go to the Yes 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 Go Lista No Questions No No Questions Caballeros Tell me Eh Hermanito Eh Profe Profe Eh Profe Es que ella Casi se le está Descargando el celular A mi papi Oh por Dios Oh God Intenta mirar Si puedes Eh Conectarlo rápido Ok Bueno Eh Entonces Dime Dime Y ya no más Chao Ok Tell me Sofía What do you need Ya podemos Empezar a hacer La actividad Estoy Diciendo Do you have Questions Preguntas Questions Or no Questions Para resolverle las dudas And you can start The activity Tell me Mayra Mayra I hear you Te escucho Todos están Coyendo la pantalla ¿Cómo? Todos están Coyendo la pantalla Thank you Ya They can do Ya no pueden Thank you Thank you Ok Tell me Gabriel Profe Tell me Hoy vamos a hacer El punto 6 ¿Cierto? Yes Ok Yo creo Yo creo I think You understand The topic Because I think So Espero que Ya I think You understand Tell me Hannah Sí Chef Es que Creo que No vamos A alcanzar Porque Ya Son las 12 Y se Acabas Las 12 15 Don't worry No se Preocupen Les estoy Diciendo Prefiero Que Gastar El tiempo Para que Ustedes En serio Entiendan El tema De la mejor Manera Ok That is Comparative And superlative Is not easy No es fácil Que lo cojan Ok It's not easy To understand At the first time En la primera vez So That's why I explain 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 The topic Por eso Les estoy Explicando Un poco Más Ok So That Gabriel Is saying You are going To continue With point Number 6 Yes Vamos a continuar Con el punto Número 6 De la cartilla Ok So Let me Search Déjenme Buscar Aquí Your book Igual Don't worry I agree I'm going To write Les voy a A Cibercolegios What points That you have To do Los puntos Que tienen Que hacer Ok So Don't work No se preocupe So You have Here Tienen Explanation You have An example Sinen Un ejemplo Ok So You are going To go To point Number 6 According to Explanation Acuerdo De la Explicación Write The Comparative And Superlative Of The picture Entonces Vamos A escribir Los comparativos Y los superlativos Que están En estas Imágenes So Como está Acá arriba You have Short Que es Pequeño El superlativo Que es Short El comparativo Sería Short There En este caso Fast Sería Faster Y el superlativo And The superlativo Is Fast Ok So I'm going To write Se los va a Escribir Más o menos Entonces Si el comparativo Si La imagen Dice Fast Remember The comparativo Sería Con Er Entonces Sería Faster And The superlativo Y el superlativo Sería Fast Ok Ok Y así Sucesivamente Con los demás Comparativos You have Fat Que es Gordo Old Que es Viejo And Strong That Is Fuerte Ok So You're going To do this And If you can Do Si lo podemos Hacer You're going To complete Van a Completar The word Search La sopa De letras Ok You have Here A word Search And You're going To Find Van a Intentar Buscar You're going To Find The adjectives Que están Aquí The adjectives That you Have Here Ok Igualmente I'm going To Send You Les voy a Ver I'm going To Send You A Ciber Colegios Don't Worry And Y También I'm going To Write On Ciber Colegios Cuando When You Have To Send Me This Activity Ok Les voy a Escribir También Ahí Cuando Me Tienen Que En Esta Actividad Ok So This Meeting Esta Reunión Se va a Carre En Un Minuto So I Think We Are Going To Open Again Les voy A Abrir Otra Es La Conversación De Con Meeting Para Que Ya Estemos Trabajando Ok Profe Estás Moteada Yes I know I'm sorry Profe Digamos Si Tú Digamos Tú Vas A Abrir La Reunión Ahorita Cierto Todos Nos Tenemos Que A O Obligatoriamente O No Pues Si No Si Quieren Vayan Trabajando Solitos You Want To Work Without Video Llamada Bueno Sí Señora Listo Entonces Ya Pueden Ir Empezando Entonces Point Number Six Punto Número Seis And Point Number Seven Ok Punto Número Sois Y Número Siete Igualmente Se los Voy Les Voy a Enviar Un Comunicado Por Cier Con Dios Explicándoles Lo Que Tienen Que Hacer Ok Y Cuando Me Tienen Que Enviar Las Evidencias De Las Actividades Ok Gracias Ok Guys I'm Going To Voy A Subir Esto A Youtube Estas Dos Videollamadas Que Hicimos Y You Can Start Do The Activity Bueno Pueden Empezar So Have A A Nice Day Bye Bye Bye